Hoy, sinceramente, lo que le tenemos que pedir a la gente es que, por favor, que no abandone las piletas. Justamente con este tema acá, que vos estabas ahí haciendo la introducción con el tema de este mosquito, del dengue, es pedirle encarecidamente a la población que, por favor, que no abandone las piletas. Eso es la condición número uno. Después podemos charlar si es barato, si es caro, qué es lo que cuesta, qué sé yo, pero, por favor, este es el pedido que nosotros venimos a hacerle de parte de Fioro, que, por favor, que no abandonen las piletas, que no la dejen podrir. Y el que la dejó, que la abandonó, que trate de recuperarla y mantenerla, por favor. Las piletas, cuando las dejamos, que el agua no esté con los productos que la sostienen en plena temporada, ¿hace que sea una fuente de proliferación por el mosquito? Sin duda, que para este caso, para este caso sí. Para como justamente con el tema, con lo del dengue, con este mosquito en especial, tenemos una particularidad que va con el tema de las piletas también. O sea, este no es un mosquito que uno lo va a encontrar en una zanja, que lo va a encontrar en los yuyos, lo va a encontrar en el hogar, o sea, el mosquito anda ahí. Por eso, bueno, se está pidiendo todo el tema de lo que es el descacharreo, bueno, el tema de no tener agua, no acumular agua de lluvia, que la gente no junte agua de lluvia en la casa, y ni que hablar de una pileta. ¿Has traído un producto en particular que ustedes en particular es el que están difundiendo? Nosotros habitualmente, este producto que es un repelente, que es justamente para piscina, es un producto que nosotros lo usamos en temporada, cuando aparece esa famosa viejita del agua que le llamamos nosotros, ese chiquito que pica, que molesta mucho. Bueno, esto es un producto que se tira, se tira cada 15 días en la pileta, hace una película muy finita sobre superficie, y bueno, lo que hace que todo, obviamente que el mosquito no va a estar abajo, en este caso el mosquito está arriba, pero bueno, cuando el mosquito llega, que quiere poner huevo, que se quiere asentar ahí, lo que hace, bueno, justamente va a quedar pegado en esto y va a morir por asfixia. ¿Ese es el producto? Eso es lo que hace, es el repelente. ¿Y se tira cada 15 días en qué proporción? Se tira cada 15 días, va a depender mucho de los litros que tenga la pileta. Por eso, bueno, nosotros ahí, bueno, en nuestro negocio podemos asesorar a la gente, que venga, que consulte, que nos pregunte, no hay ningún tipo de problema, y realmente queremos sacar adelante este problemita que hay. El agua estando clorada y en mantenimiento, ¿impide también que la proliferación del mosquito, o se necesita este tipo de productos? Eso es justamente lo que le queremos pedir a la gente, que por favor, que el agua la mueva, que no sea un agua estancada. Necesitamos que todos los días el agua se mueva, prenda el filtro un ratito, o que vaya y la mueva, que pase el sacahoja, que la gente esté moviendo el agua, que no pase a ser un agua estancada. Entonces, bueno, eso también ya es un sentido como para que el mosquito no ande ahí. Y si puede usar el producto, obviamente que es mucho mejor todavía va a ser. Bati, ¿hay promociones? Sí. Digo, porque alguna gente dice, bueno, sí, me encantaría sostenerlo en invierno, pero tal vez, yo tengo una pileta muy grande, y por ahí los costos. Claro. Contanos cómo son los costos. Sin duda que por ahí nosotros vemos que hay mucha desinformación, la gente no está en conocimiento de eso, y por ahí está acostumbrada que a lo mejor lo que viene usando en temporada, en pleno verano, lo sigue usando fuera de temporada, porque desconoce del manejo de una pileta. Y sin duda que los números son totalmente otros. Nada que ver a lo que se gasta en temporada a lo que se gasta fuera de temporada. Entonces, por eso lo que decimos a la gente, venga, consulte, pregunte, y bueno, nosotros lo vamos a asesorar a ver con respecto al mantenimiento, y como vos me estabas preguntando con respecto a un tema de una promoción, nosotros lo que vamos a hacer, hace ya más o menos dos años que venimos apostando a un cloro que le llamamos cloro el 4 en 1, que tiene cuatro componentes adentro. Vimos que la gente empezó a aceptarlo, le gustó, vemos que anda bien ese producto, hace renegar menos, en realidad. Eso es por no ser cloro solo, al tener un poquito de cloro, bactericida, alquicida y clarificador, funciona mejor, van mejor. Entonces, bueno, vamos a hacer una promoción, por el mes de abril, con ese producto, justamente para que la gente se anime y pueda seguir manteniendo la pileta. Todo el mes de abril. Todo el mes de abril. Y va a tener una bonificación en el precio. Va a tener una bonificación, ese producto en especial va a tener una bonificación en el precio para que la gente realmente pueda seguir manteniendo la pileta. Bien. Bati, recordame la dirección de Fioro, por favor, 13 de mayo. Estamos en 13 de mayo, y Presidente Perón, y acá de San Carlos Centro. Bien. Muchas gracias, como siempre. No, por favor, a ustedes, por la invitación. Gracias. 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 Gracias.